En los últimos días, el Museo de Bellas Artes de Sevilla ha recibido la afluencia de miles de sevillanos y turistas que no han querido perderse el homenaje a uno de los mejores escultores de todos los tiempos y también a uno de los grandes símbolos de Andalucía, Juan Martínez Montañés. La exposición Maestro de Maestros, dedicada al escultor con motivo del 450 aniversario de su nacimiento, permanecerá en el Museo de Bellas Artes de Sevilla hasta el próximo 15 de marzo. El trabajo es uniforme desde el principio hasta el final, así que ya al final con los Cristos, las Inmaculadas, por eso te digo, a mí me impresiona mucho. Creo que está bastante bien montada, muy organizada y sobre todo creo que llama mucho la atención para destacar la expresividad y toda la policromía de las esculturas, la buena iluminación que tiene sobre todo. Es espectacular, sin palabras, vaya. Sobre todo el Cristo crucificado, los dos Cristos crucificados del final, es una maravilla. La muestra evidencia el compromiso del Gobierno andaluz con el arte, el patrimonio y la cultura como uno de los pilares del desarrollo de la comunidad. La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico ha llevado a cabo una intensa labor de restauración y conservación de las obras de Juan Martínez Montañés para que puedan ser exhibidas en las mejores condiciones. Ha incluido la restauración de bastantes piezas, en un total de 18 obras que se han intervenido, por ejemplo, lo destaquemos en los conjuntos de Santa Clara o San Leandro o la propia imagen de la Cieguecita, unas intervenciones que nos van a facilitar la contemplación de estas obras, pudiendo disfrutar de toda la calidad técnica y toda la belleza que tienen. Las obras de la exposición proceden de los conventos sevillanos de Santa Ana, San Leandro, Santa Clara, del Bueno Suceso y del Santo Ángel. Además, de piezas de las iglesias del Salvador, la Magdalena, San Andrés, San Julián, la Anunciación y la Catedral de Sevilla, entre otros. Es una figura de primer nivel, es uno de los hitos de la escultura barroca europea, es la figura más destacada de la Escuela Sevillana y con esta exposición lo que queremos es colaborar para que esa imagen se difunda y se pueda disfrutar por el máximo de público. Martínez Montañés es uno de los nombres que figura en el DNI de Andalucía, por lo que esta exposición forma parte de los sitios culturales más destacados del año en toda España.